Pura pinche matracona Con rifles de cinta Con monstruos blindados Somos hombres los payasos Que con la flaquita Andamos impactados Que bonita estratacera Allá por la sierra Se escuchan los rayos Que no quede ni uno vivo Ya que le torearon El perro andabrado Se activaron las alertas Hay toque de queda Ya se prendió el diablo Hipotizan las tanquetas Vuelan las macetas Del pinche contrario Por algo soy el caimán Yo me arrastro, verga Quedo comprobado Para estragarme sus almas Yo si no las pienso Lo dejo regado Aquí rifan las rusadas Gritan las plebadas Con rifles en la mano Toda aquella pincelatra Que se va metiendo Que se vaya abriendo Porque los matamos Los peonos Los caimanes Los zoros Los leones Andan al bergazo Por ahí viene otro Que paso Con meta en el mano Le dice entronado Aquí pura banderona Aquí pura banderona Pero si no las tengas Que se va metiendo Más allá A store Los bailes Montaje